Música Amigas, buenas tardes, como están? Amigas, por acá, hoy es el día martes Ya es martes por acá, amigas, ya faltan bien poquitos días para navidad Ya es martes, mañana es miércoles, el jueves ya es noche buena Y el viernes ya es el día de navidad, amigas, no lo puedo creer Ya el tiempo ha volado, volado, volado Amigas, bienvenidas al canal, muchas gracias por acompañarme en un video más De verdad que les agradezco mucho que se tomen el tiempo de pasar a visitarnos por acá Este, el día de hoy es, ando sudando, amigas, miren Ay, Dios mío El día de hoy, como ya les dije, pues es martes, ¿verdad? Así es que, hoy voy a lavar porque yo usualmente lavo los días ¿Qué días? Los jueves Normalmente yo casi siempre lavo los días jueves Pero pues el jueves ya ven que pues ya va a ser navidad Y no quiero tener mis tianguis aquí por todos lados Y ando buscando la esta cosita que les digo que le pongo aquí al, al este Oh my goodness, espérame Ok Al, al este Para poner mi ropa secar Nada más que, ahí está Ok ¿Me ven? Para que no se me vaya a caer la ropa, miren Déjenme lo voy a poner bien, pérdeme Ok Ok, ya lo puse Este, es que tenía que ponerlo bien ahí abajo, amigas Porque si no, esto se cae Y pues para qué quieren, ¿verdad? Ahora, voy a hacerlo más Que quede más altito esto, pero yo no me acuerdo cómo va Este Este de aquí a mí me gusta mucho, amigas Porque no ocupa mucho lugar en la lavandería Lo puse al revés, ¿o qué hice? Quiero poner lo que quieres Ay, ya se le salió el de esta cosa Pérenme, pérenme, pérenme Ok, amigas, ya quedó Ya lo puse por allá Ahora voy a sacar de acá ya los ganchos Para poner la ropa Ay, amigas, tengo todos esos días He andado súper, súper, súper ocupada A pesar de que yo todos los regalos, amigas La verdad, yo los pedí online Como ya les había dicho antes Yo no anduve en tiendas Por lo mismo, ustedes saben cómo está la situación Y pues para qué arriesgarnos, ¿verdad? Ya nos arriesgamos cuando vamos a A comprar comida O cuando vamos a trabajar Y pues ya eso es suficiente Este, voy a poner los ganchos acá de este lado, amigas Para que ya tenerlos listos Ahorita comencé ya tarde a grabar No pensaba grabar Pero como no he subido videos Tengo que grabar, amigas Para no abandonar los canales Y no me olviden Y no me olviden, amigas Ahorita voy a hacer la cena también Ya son las 5 de la tarde Y vieran que todo el día He andado ocupado No me alcanza el día, amigas Y cosas que tenía que hacer Porque hoy como ya saben Es martes Y pues los martes Me toca ir a la oficina De trabajo Y este Eso quieran o no Me quita tiempo Luego De la oficina Fui al banco Y ahorita Lo que me voy a poner a hacer Voy a hacer una carnita De Am Bolida Que tengo por acá Miren amigas Oh my car Les quería enseñar De verdad Porque aquí casi No les he enseñado Como no he grabado No les he enseñado Cómo quedó Pero me encanta la casa Me encanta limpiarla Y ver Me gusta este Sentarme en el sillón Y ver mi arbolito Ver toda la decoración Este año Siempre digo Este año me encantó Pero es que todos los años Me encanta la decoración Cómo queda la casa La verdad Miren Acá Ustedes ya vieron el tour Pero pues Así es como Me quedó Espero que ya hagan Vi su altura Amigas Ok Este es como me quedó La decoración De acá También de la cocina Casi no puse mucho Pero me encantó Me encantó Lo único Que me enfoque En decorar Fue esta área De aquí Y luego acá Este Esa coronita Que me encantó Amigas Como por 4 o 5 dólares En Hobby Lobby Me super super encantó Esta idea De poner El té aquí También me encantó Bastante Amigas Esto me encantó Porque pues Como les digo Aquí tengo Mi jarrita eléctrica Así es que me gustó Bastante eso Y este Ah miren Esta cosita Que el otro día Les enseñé También me gustó Lo único que Me da miedo Que se vaya a quebrar Es lo único Que me da miedo Pero pues Me gustó Déjenme prender Este aromatizante Este aromatizante Por ahí Acá De este lado Pues como vieron Ya puse Mi tianguis Es lo que no me gusta Que no tengo Un espacio En la lavandería Donde voy a poder Poner mi rack Pero bueno Ya estoy contenta Con lo que hay Am Acá tengo ropa Amigas Acabo de comenzar A lavar ahorita Porque como les digo Todo el día Anduve ocupada Y pues no me dio Tiempo De empezar a lavar Desde temprano Y este Miren Así es como quedó Por acá Aquí puse No pensaba poner Estas Estas Lucecitas De acá Pero Me las encontré Ahí en las cosas De navidad Y pues ya se las puse Así encima Por lo menos Porque Esas Debía de haberlas puesto Antes de la decoración Pero pues ya las encontré Después Y pues bueno Acá de este lado Miren Am En el espejo Igual Puse Esa garland También Y con esa Esa guirnalda Con esas Lucecitas También que me encontré Ahí en el garage En una caja Que tenía muchas luces Y yo no sabía El arbolito Oh my god Amigas El arbolito Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Como no tienen ni idea Como les digo Cada año Me encanta el arbolito La verdad Y si amigas Como les decía El arbolito Fue lo que Me super encantó Allá de aquel lado Mis cojines Oh my god Esos cojines Yo los quería Desde hace mucho tiempo Cuando los compré No me convencían tanto Pero ya cuando los puse Y más o menos Arreglé Y lo que tenía en mente Me encantó El resultado La verdad No me arrepiento De haberlos comprado Y esos cojines Mi esposo Que va a poner un químico Fuerte ahí A ver si levanta Todo eso Porque no sabemos Ni que Les decía Los cojines Que utilizo Para aquí Para cuando estamos En la sala Son estos Que tengo De acá Esos los compré En Walmart Me costaron Me costaron Dos por quince dólares Y las cobijitas Que siempre Pues las guardo En ese cajoncito De allá Y este Oh amigas Acá la guirnalda También Dios mío De mi vida Déjenme Prender la luz Esta guirnalda Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Muchísimo Voy a pedir más Voy a comprar más Ahora que venga Al próximo año Si Dios quiere Porque ahorita Ya no hay Esas yo las consigo En Walmart Y me encantaron Así es que ahora Si me voy a poner Bien con tiempo Para pedir más Con tiempo Amigas Porque si me gustaron Bastante Miren que ya No se No se A ver Espérame Ahí está Perfecto Me encantó Amigas Todo La verdad Estoy super Super contenta Voy a apagar esa luz Porque Demasiada luz Amigas Demasiada luz A ver Cuanto le falta Aquí Le falta bastante Tiempesito Amigas Le falta mucho tiempo Pero si me voy a poner A cocinar Ya Porque Ya me agarré De esta la habladera Y la habladera Y ya no Las manos No trabajan Y quiero cocinar Antes de que llegue Mi esposo Porque Para ya Soltarme un ratito También yo ahí Con él Porque si Ya ando cansada Todo el día Como les digo He andado ¿Qué pasó aquí? Como la ve la estufa La cosa esta La parrillita Se zafó Y se escuchó raro Me asusté Este Amigas Voy a A poner Voy a hacer esta Voy a hacer este Carne de Carne molida De cerdo No De res La voy a hacer como Con verduritas Le voy a poner Unos poquitos De condimentos Y cositas así A ver que me encuentro Por ahí Y es lo que voy a hacer Para cenar Probablemente también Haga un arroz Y frijoles Yo creo que con eso Estaría bien Y voy a hacer Dos paquetes Para que me quede Para mañana Para mañana no cocinar Amigas me decían Marta Ustedes comen muchísimo ¿O qué? No amigas Yo ese día Cuando yo publiqué Ese video Era Ahí hasta le puse Día siguiente No era el mismo día Amigas Eran días diferentes Cuando hice la comida Que me fui a trabajar Y luego Al próximo día O como a los dos días Creo Compramos Panda Express Así que Fueron dos días diferentes Yo cocino Una vez al día Así una cocina fuerte Como ahorita Es una vez al día Nada más No cocino más de eso Y este Am Y ya durante el día Comemos que alguna Frutita picadita O que si no comemos Una quesadilla De queso Así algo ligerito No No Este No es comida pesada Todo el día Que comemos Y este Si amigas Este día Yo me reía Porque mi esposo Pero bueno No Nada más Cocino una vez al día Amigas Cocino Cocinas Este Comidas fuertes Ok Les voy a enseñar Por acá Miren Acá tengo Eso Le voy a poner Un poquito De aceite En aerosol Este pan Este pan Amigas A mi me encanta Este Porque no necesitamos Ponerle aceite Para nada De hecho No No Como se dice No tengo que ponerle aceite Porque como la carne molida Suelta Pero Siempre me gusta ponerle un poquito de pan No más Por si al caso Que si se me llega a pegar Porque como mi Sartén Ya es viejito Y pues a veces Como que se pega la comida Por eso siempre me gusta ponerle un poquito de pan No más Por si al caso 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 Homero Ya te decía mucho Que no decías Hola Saluda Say hi Hola hola A todos Aquí estamos descansando Acaba de llegar Ahorita Ya no por acá Ya sacamos una lavatora Ya Casi termino también La cena Ya me falta poquito O me falta sacar un gancho De acá De este lado Para terminar de lavar Me falta mucho Pero Para la cena Ya casi Ya casi Tengo calor Tengo calor ¿Hace calor? ¿Está frío afuera? ¿Está caliente? ¿Está fresco? ¿Está fresco frío? No mucho ¿No? No Tengo calor Quitar este suéter Es que hace rato Tenía frío Mucho frío Y ahorita Ya este Ya me dio calor De que Estoy aquí en la cocina Miren Hoy hice nada más frijoles De lata Porque se me olvidó Sacar a descongelar Apenas cocine Cocí frijoles Pero Se me olvidó sacar a descongelar Están súper congelados Así que hice unos frijolillos Que tenía ahí De lata De todos modos Están ricos Saben Bueno Miren ya casi Como les digo Ya la carne ya está Miren Quedó súper deliciosa Quedó súper rica Amigas La verdad Súper Fácil Y rápido Para hacer la cena Bien Bien rica Acá de este lado Los frijolitos Ya nada más ahorita Que Comiencen a hervir Y ya Le apago Y ya están listos Miren Súper fácil También Y Acá de este lado Ya tengo el arroz Ya Miren Y ahí va Le puse Le puse jitomates Le puse Ajo en polvo Cebolla en polvo Le puse Sal Y Que más No le puse Cebolla Fresca No en polvo Y ya Fue todo Ahí está Lo puse aquí En este platito Siempre Aunque me dicen Que no lo ponga Acá en el zinc Pero siempre lo pongo Acá en el zinc Para que cuando Empiece a hervir Quede aquí Y no acá Pero ahorita lo puse A veces lo pongo en el zinc A veces lo pongo En este platito Ahorita lo puse en este platito Porque Acá tengo trastes Para lavar Aunque ya Tenía limpio Aquí hace ratito Si vieron No me acuerdo Si les enseñé Pero ya no tenía Nada de trastes acá Ni nada de trastes acá Y ahorita Miren Ya tengo más trastes Por allá Pero Sin modos Verdad Y ahorita Ya que esté bien En el arrocito Se los enseño Cómo me quedó Y Sí A ver qué más sale Les voy a seguir grabando Un poquito más Amigas Ya regreso Por acá otra vez Amigas Ya terminamos de cenar ¿Cómo estuvo la cena? Riquísimo Riquísimo Ya acabamos de terminar De cenar Ahorita voy a lavar Los trastes Y Voy a Voy a servir El lunch También Para mi esposo Hoy me está diciendo Que lo va a lavar Los trastes Bueno Pues ya que insiste En verdad Amigas Una ayudadita Pues no está de más No se crean Él siempre me ayuda A lavar trastes A lo que sea Siempre me ayuda A lo único Que no me ayuda Que no le gusta Esa la cocina Pero De ahí Ya Él Me ayuda en todo Voy a servir Quedó Hay mucha carne Mañana Nos va a servir Para Para lonche A ver si está caliente O está caliente Quería poner Este ahí Como lo pondré Así Y creo que así Voy a poner El lonchecito Y Ya De lavar Faltan como dos Todavía Dos lavadoras Más O Yo creo que Si como dos No estoy segura No te voy a ver Pero ya Vamos avanzando Ya Quiero terminar Hoy de lavar Y de todo Porque ahorita Ya me voy a poner A editar Para subir video Mañana Ya tengo Dos videos Grabados Uy Con una mano No puedo Ya tengo dos videos Grabados Y Uno para cada canal Ya nada más Me falta editar Y Subirlo Y listo Ok Hasta el lonche Me falta poner Las tortillas Miren El arroz Casi se terminó Ya quedó Bien un poquito Y Ah Me falta poner Las tortillas Esos son los trases Que les digo Acá ya está El lonchecillo De mi esposo Miren Y eso fue Lo que quedó De carne Miren Todavía quedó Mucho Para mañana También frijoles Quedaron muchos Para mañana Eso alcanza Y por acá Voy a guardar Esto Eso de acá Y este Voy a guardar Esto Al refri Una vez Porque si no Se me olvida Ahorita me pongo A No me voy a meter A bañar Uy Que se cayó Me voy a poner A Me voy a bañar Y después Me voy a A poner A editar Porque ya Que horas serán Las 8 Ya son Ya es tarde Ya son las 8 Uy amigas Este refri Este refri Necesita una organizada Una buena limpiada Pero no será hoy Yo creo que mañana No se cuando Mañana Hoy vamos a sacar A descongelar La carne Que voy a estar Cocinando Para el jueves A ver Si porque mañana La tengo que preparar Mañana tengo que preparar Todo Mañana va a ser Día de preparación Por acá Amigas No puedo creerlo Que ya se Ya 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 se llegó El día Ya va a ser Navidad Que rápido Esta bien que ya se vaya Este año Verdad Que ya venga otro Y a ver que tal Nos va en el próximo año Primeramente Dios Muy muy bien Verdad Este Ahora voy a ver Cuántas me faltan De lavar Cuántas faltan Por lavarse Dos Dos Vean Falta esta blanca No esta de color Y falta una blanca Por allá todavía Y acá todavía Falta secarse Miren Todavía me falta Esta se está lavando Allá estamos secando Y esta también Se va a secar Ya se terminó Esta Ahorita ya la vamos A sacar también Ahora esta es ropa De mis uniformes Que esos ya los lavo ya Cuando se junta La lavadora Así es que Si amigas Yo creo que Por hoy Ya me voy a despedir Porque ya como les digo Ya es tarde Ya no más vamos A terminar de lavar Y A Para ponerme a editar Y ya quiero subir videos Ya quiero sacar estos videos Y pues ya amigas Así es que Me voy a pasar A despedir Muchísimas gracias Por acompañarnos En un video más Por regalarnos Un poco de su tiempo No olviden Suscribirse al canal Como siempre les digo Si aún no lo han hecho Comparten los videos Si les gustan Para que nuestra familia Siga creciendo Aquí en YouTube Y pues bueno amigas Entonces Si Dios quiere Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye Yo sé que siempre me ayuda T nose Hehehe Hehehe Fart T T Gracias por ver el video.